Ministerio del Interior Hola Vector, ¿cómo estás? Muy bien, Raulito, mira, te presento unos niños super pilas y super educaditos ¡Uy, qué chévere! ¡Hola amiguitos, ¿cómo han pasado? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Saben cómo estoy yo? Así estoy, a ver ¡Hola niños, cómo están! ¡Bien! ¿Saben quién soy yo? Yo soy Papá Noel ¡Sí! Sino que la barba lo dejé en mi casa ¡No hay nada! ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Venga, señor desconocido, ¿dónde se va? Oiga, señor, ¿por qué me están siguiendo? Porque me dicen que usted le anda queriendo llevar a mi amigo Laurito ¡Eso es mentira! ¡No hay nada! ¡Saben los niños de aquí, los invitamos! ¿Ustedes los invitamos? ¡No! Estamos trabajando con la policía conjuntamente en esto de la escuela segura Igual nos han estado ayudando con los simulacros, con esto de los sismos que se presentó el 16 de abril Estamos trabajando siempre con la policía, ellos están viendo a la hora que entran los chicos, a la hora que salen Y ahorita nos han propuesto hacer una feria para que los chicos conozcan un poco más allá de lo que es la policía Van a Trescanes, a Maestrados, están trayendo al Paquito que es con títeres Porque como usted sabe, los niños aprenden a través de los juegos y a través de las cosas que a ellos les gustan Y agradecida mucho con la policía y que nos ha venido a ayudar a sacar nuestra escuela Siempre están pendientes de nosotros ¡Buenos días niños! ¡Buenos días! Hola, para mí, para la policía nacional es un gusto presentarles a nuestros perritos El día de hoy hemos venido con dos perritos, ¿quieren conocerlos? ¡Sí! Ya, el perrito de allá es un Ross Wilder, él se llama Tony ¿Cómo se llama? ¡Tony! Ya Este perrito de acá es un perrito negro, es un pastor alemán, él se llama Randy ¡Randy! ¡Randy! ¡Sí! Estos perritos son especialistas en el control de multitudes Ministerio del Interior